Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevos juguetes, con un vento infeliz. No puedo gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevos juguetes, con un vento infeliz. No puedo gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, qué merdito! Culito, cuando eras mío, sonabas como matraca, ahora que no eres mío, suenas como culo de vaca. Estaba la Michelle sentada al lado de un almiguero, las hormigas tan cabronas y se cambian de agujero.